Hola y bienvenidos a este su canal Pristinios Origami 3D El día de hoy continuando con la sección de clases de origami 3D para principiantes aprenderemos a cómo reducir y aumentar piezas dentro de un modelo Primero veremos un ejemplo de cómo reducir piezas, así que comencemos Como pueden ver yo ya tengo una base armada de 16 piezas a la cual le voy a colocar los reductores de pieza Para reducir piezas hacemos lo siguiente E introduce 3 piquitos dentro de una sola pieza como se muestra en el video En este caso voy a colocar 4 reductores de pieza, 2 a cada lado de la base Hay que tomar en cuenta que cada 2 reductores de pieza que coloquemos se va a reducir una pieza Eso quiere decir que de las 4 que colocamos en esta base inicialmente eran 16 piezas y ahora tendremos 14 Y este sería el resultado, también coloqué un nivel de piezas adicional para que pueda ajustar de mejor manera a los reductores de pieza Ahora lo que haremos será aumentar piezas y para eso hacemos lo siguiente Como se muestra en el video colocamos una pieza de color celeste dentro de uno de los piquitos derechos de una de las piezas naranjas Y otra pieza de color celeste dentro de uno de los piquitos izquierdos de una de las piezas de color naranja que están en la base De igual manera que en el ejemplo anterior colocaremos 4 piezas, 2 a cada lado Hay que tomar en cuenta que cada 2 piezas que coloquemos para aumentar las piezas de nuestra base se aumentará una sola pieza Esto quiere decir que colocando 4 de estas piezas 2 a cada lado se aumentarán 2 piezas a la base Dando como resultado 18 piezas, cuando inicialmente solo teníamos 16 El resto de este nivel lo relleno con piezas de forma normal Y este sería el resultado Y esto ha sido todo por la clase de hoy Espero les haya gustado y les haya servido Por favor ayúdame con un like y dándole compartir para que más personas puedan conocer estos tips Déjame tus dudas en los comentarios y también te invito a visitar y a unirte a mis otras redes sociales Que los dejo en la cajita de la descripción de este video En estas puedes disfrutar de más contenido de origami 3D y nuevos personajes que estaré publicando No olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones que te avisará cada que suba un nuevo video Muchas gracias por su apoyo